Me confirma desde producción si ya podemos hacer el anuncio, estamos haciendo el chequeo correspondiente porque la prensa argentina a estas horas está informando que Diego Armando Maradona, Darío, falleció a raíz de un paro cardiorrespiratorio, contanos. Exactamente, la noticia del diario Clarín hace cuestión de minutos nada más tenía vinculado a Diego Maradona con un paro cardiorrespiratorio, pero la siguiente información, ya actualizando el mismo material, murió Diego Armando Maradona. Esta es la noticia a nivel mundial. El diario Clarín, el primer medio en anunciar el paro cardiorrespiratorio y posteriormente la muerte, el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Había sido asistido de urgencia, esta mañana estaba en Tigre reposando después de lo que fue su operación en la cabeza y hasta aquí Clarín es uno de los medios que ya anuncia en Argentina que murió Diego Armando Maradona. Hace poco había dejado en vilo justamente a la población mundial, a los aficionados del deporte, pero lograba zafar de aquella intervención quirúrgica, Darío. Él ingresó por un factor anímico para chequeos médicos y se dieron cuenta a través de los estudios que tenía un coágulo en la cabeza. Sí. Operado, estaba en reposo, lo trasladaron a Tigre a una casa para que pueda pasar en ese sitio su recuperación, se alejó definitivamente de Gimnasia y Esgrima de la Plata, donde estaba dirigiendo hasta el momento de su internación. Fue operado con éxito, seguía el tratamiento en un domicilio en Tigre y fue esta mañana descompensado producto de un paro cardiorrespiratorio y Clarín es el primero que anuncia su muerte. Sí. Todavía hay otros medios, todavía hay medios que hablan de su descompensación. Escuchemos lo que dice a estas horas el medio TM, todo noticia. El Departamento Judicial de San Isidro que nuclea varios distritos de la zona norte. Exacto. Estamos hablando de Tigre, estamos hablando de San Vicente. No, pues también, claro, pues a veces es Campana o Tigre. No, es el Departamento Judicial de San Isidro, estamos chequeando esa información y hasta ahora no hay ninguna comunicación oficial, ¿no? Bueno, esa es la cuestión. A ver, Rodrigo está hablando con fuentes judiciales. Yo estoy hablando con las fuentes médicas, la producción está hablando con el sanatorio también, Lorena. Yo estoy hablando con gente de Nordelta y también con fiscalías de la zona. Entonces, alguien nos está diciendo, ¿tienen confirmada la información de algo peor? Y la respuesta es no, siendo las 13.19, pero en cuanto tengamos la confirmación, 13 horas 19 minutos, atención. Hasta aquí el diario Clarín y la cadena internacional ESPN anunciando que falleció Diego Armando Maradona. Los dos medios argentinos están adelantando el fallecimiento de Diego Maradona. Una descompensación esta mañana por un fallo cardiorespiratorio y minutos después ya actualizada la noticia del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Reiteramos, según el diario Clarín y la cadena internacional ESPN, murió Diego Armando Maradona a los 60 años. Recientemente operado de un coagulo en la cabeza y ya TN ahora. Ahora, anuncia la muerte de Maradona. 25 de noviembre de 2020. Los detalles, bueno, ya se irán sabiendo, ¿no? Pero lo duro de la información para todos los argentinos y creo que para el mundo entero, la familia debe estar consternada. Si justo, bueno, Diego había logrado que Hanna se quedara con él, su sobrino también, pero estaban todos unidos, ¿eh? Acompañándolo. Sabían que estaba delicado, pero no se imaginaban que podía morir Diego Armando Maradona, el futbolista más importante en la historia del fútbol. No, Charito. Murió Diego Maradona. Es una noticia shockeante. Solo un minuto. Con las imágenes de Diego. Se habla de Nordelta, pero también se habla del barrio San Andrés en Villanueva. Villanueva es un complejo donde hay varios barrios. Santa Catalina, Santa Clara, San Isidro, Labrador, San Andrés. Tal vez, tal vez, Diego lo trasladaron allí para tener más intimidad. Es una situación shockeante por el contexto de Diego, por lo que él representa, por sus polémicas, porque nada era tibio. O sea, era blanco-negro, gloria-barro. Cuesta decirlo. Pero hoy, miércoles 25 de noviembre del año 2020, murió Maradona. Había alguna esperanza porque él siempre se recuperaba. Siempre pasaba una prueba y otra y otra. Y parecía... Era... Tenía el hombre de las mil villas. ¿De cuántas se recuperó? De muchas. ¿De cuántas se recuperó? ¿Vos te acordás en Uruguay? Bueno, hace poco cumplía 60 años, Diego Armando Maradona. El 30 de octubre pasado. El 30 de octubre pasado. amplio rojo Algu idle y y y y y y Gracias.